Muy buenos días, ahora comienzo las jornadas sobre rentabilidad de la documentación de la dirección de la documentación de las empresas que ha organizado el Departamento de Investigación y Documentación con la colaboración de ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias y con seis consultores en recursos de información, dos empresas, dos instituciones o empresas a quienes este departamento tengo mucho que agradecer por haber participado, por estar con nosotros en la organización de las jornadas. El objetivo de las jornadas es presentar experiencias que existen en el valor de una eficiente gestión de la información y documentación en el área de la comunicación de las empresas, presentar soluciones que permitan realizar una eficiente gestión de la información y documentación explicar la estrategia documental a la hora de conseguir la credibilidad en la comunicación empresarial presentar soluciones y experiencias que permitan la medición objetiva y subjetiva de la presencia informativa y medios y aprender a medir la rentabilidad de inversión en acciones de comunicación. A lo largo de esta mañana y de esta tarde varios ponentes, no los voy a ver, tienen toda la documentación, varios ponentes si me haces una idea y este departamento pues agradece su presencia aquí, les da la bienvenida y también queremos agradecer con los presentes conferidos por parte de el de Canasto, de la Facultad de Ingeniería de Información y de la Universidad de Canasto, de Versiones Conversuales, les dará ahora mismo la medición. Gracias, José Luis. Y bienvenida de nuevo, bienvenido a todos los asistentes, también participantes. Y yo creo que en este sentido de Canasto, de verdad, y en esta casa se honra en poder acoger iniciativas de este tipo. Son iniciativas que no son tan frecuentes, sobre todo, pues yo creo que nacen de ser entusiasmo y sabonitales de hacer por parte de un departamento de documentación. Sobre todo porque creo que en estos momentos difíciles, no es lo que yo creo que me presenta la presentación, es precisamente llevar a la práctica, pues ese permanente deseo, que nunca cumplido, de aunar las experiencias de la universidad y la empresa, es decir, de la universidad por el conocimiento y de su experiencia, es decir, la construcción de ambos ámbitos creo que es muy positivo y esta es una actividad de estas jornadas, que son distintas, como he visto a través del programa y lo único que yo deseo es que tengan el mayor éxito, sobre todo porque, no solamente porque puedan beneficiar en el ámbito de la empresa y en el ámbito de las universidades, pero sobre todo porque lo han dirigido a vosotros, que son alumnos, y que es una de las que se forman parte de vuestra futura profesión y sobre todo, claro, esta de nuestra formación. Así que yo lo único que os agradezco es que en general, pues eso, son las estructuras formadas, que sirvan mucho, y sobre todo, que se repita en estas iniciativas que, como el del Departamento de Documentación, ha dado muestras de esa voluntad de hacer, que eso es fundamental en esta cara. Nada más, conmigo a todos y de nuevo, que tengáis unas buenas formas de aprender. Gracias. Muchas gracias. Va a intervenir en primer lugar el doctor José López López, y con el día que llamo la documentación y comunicación. Gracias. 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 La primera cuestión es decir que la primera función de la documentación en el ámbito de la publicación de información es apoyar al crecimiento de la misma desde el uso de las fuentes. De hecho, en un modo más sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los documentalistas facilitan las fuentes para la obtención de una nueva información. En segundo lugar, la documentación contribuye a difundir las nuevas informaciones pertenidas a los instrumentos habitualmente construidos en el ámbito de una nueva información. En tercer lugar, la documentación sirve de acuerdo para evaluar las informaciones. Si esto lo llevamos al ámbito de la investigación científica, podremos decir que los documentalistas son ahora las personas que están evaluando la calidad de los documentos científicos. Y ahora, la segunda aspecto, si vemos que la documentación es información al servicio de la creación de una nueva información, también la documentación es información. Y esto es la cosa que tengamos en cuenta porque no es casual que la documentación es una ciencia que es una facultad de ciencias de la información. Porque es una ciencia informativa. No está incluida necesariamente en el ámbito de las humanidades, como en las ciencias, sino que está aquí porque tiene que estar. Y esto es importante recordarlo ahora porque estos días se están estableciendo las ciencias clíces para la formación de los nuevos planes de estudio. Y esto está todo justamente lo que estamos manejando. Y la documentación es una ciencia informativa y, en consecuencia, se ha aprovechado los técnicos de las ciencias informativas. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues el objeto de estudio de la documentación es un proceso informativo, y, naturalmente, la frontera por el tal cualquiera. Saben ustedes que se ve que hay un periodismo de documentación. Algo es el sentido como esto. El periodismo fabrica y transmite informaciones. La documentación recupera las informaciones. La documentación es una disciplina recuperadora de información aparentemente pasada, pero que vuelve a convertirse en la ciencia o algún usuario la necesita para tener nueva información. En la película que usamos recordarán que uno de los protagonistas es periodista y le pregunta a la chica ¿Y a qué te dedicas? Yo soy periodista, ¿no? Y yo, ¿y a qué? ¿Y qué haces? Ah, bueno, yo estoy en el congelador. El congelador es el lugar donde se encuentran las informaciones para elaborar los habituales, las tecnologías. Y yo llamo congelador porque, aparentemente, esa información lo sigue, se conserva. Ve en un momento en el mirador y se saca el congelador y vuelve a tomar una rica. Y lo mismo que cuando tú estás, madres, mujeres, ormadas, y dentro de un buque, tengo que ver con el congelador una carta que compré la chapada pasada y hago la cena de un colegio. Eso es lo que es decir. Al revivir información ya pasada, aparentemente inútil, pero que vuelve a cobrar toda la vida. Y esto, los congeladores no saben muy bien. Los congeladores que tienen que trabajar sobre el tema de la independencia, tema del que no hablábamos, y está en la provincia. Y como está en la provincia, todos los documentos relacionados con ese conflicto, vuelven a comerciarse en fuente. Vuelven a esa opinión. Vuelven a tener esto. Pero dicen ustedes que esto se hace siempre con un sentido ideológico. Y no hacemos documentación por casa. Los bibliotecarios de nuestra casa no catalogan todos los días libros. Por eso, me interesa por prestar. Y va a decir, pues, una finalidad. Con? Conceder nueva información. Que son las necesidades informativas de estos trabajos. Por eso, podríamos definir la documentación, pues, como una dirección informativa, que tiene, porque no es un proceso, en el que se transmiten fuentes para obtención de nueva información. O para ganar todas las decisiones. Y cuando consultamos una guía de lo que pagamos la respuesta alante, necesitamos que la entidad de documentación. La documentación espacial. Bueno, pues la utilización espacial sería un nivel, una, una subdisciplina de la documentación general. Porque la documentación, como ustedes saben, puede aplicarse en dos niveles. Documentar para investigar. O documentar para ejercer un trabajo profesional. Por ejemplo, la expresión documentación informativa, que es el nombre de la institucional. Que tenemos el primero. Y en realidad, por finalidades. Documentamos a los investigadores que van a trabajar en la publicación. Pero documentamos a las personas que tienen que realizar informaciones cotidianas. En la prensa, en la radio, en la televisión, etc. Normalmente, este es el segundo aspecto. Y es el que tiene más importancia. Si no está en esta duda. Todo esto, naturalmente, pues, hace que el proceso informativo documental de la empresa se pueda mejorar. Porque en la organización empresarial, los documentalistas, que están al servicio del cumplimiento y final de los objetivos de la empresa u organización donde trabajan. Van a manejar actualmente documentos empresariales. Y van a servir de sus inquietudes y su competencia en los llamados sistemas de información empresarial. Que también podemos llamar centros de comunicación. Precisamente hace unos años, surgió una nueva citatura, Informations Management, que nosotros hemos traducido como gestión de la información en las organizaciones. Y no cabe dudar que las innovaciones que nos ocupan en esta jornada, pues, tienen naturalmente que ver con la gestión de la información en las organizaciones. Esta gestión de la información va a servir para combinar los flujos informativos, de carácter de interno, y de estarlo, y van a dar lugar a un nuevo enfoque que está puesto de moda hace pocos años, que se llama gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento no es otra cosa que aprovechar el capital humano que desde el punto de vista de la información tiene una empresa. La gente que trabaja en una organización dispone de una gran información. Y muchas veces, puede aprovechar la organización todo el potencial que tienen los componentes de la misma. La gestión del conocimiento trata básicamente de actualizar las potencialidades que este capital humano representa en el ámbito de la organización. Si hay algunas últimas ideas, prácticamente, pues, de acelerado, yo no sé si es una gran cuestión, sobre la dirección de comunicación como foco de informaciones públicas. Si yo entiendo, decía que una empresa es un grupo de comunicación, donde esta nota se hace más palpable, es, precisamente, el ejercicio de este departamento que denominamos la dirección de comunicación. La dirección de comunicación, al menos desde el ministerio, desde el ministerio, pues, es el órgano que controla y modifica todos los flujos de carácter informativo que se dan de consejo a la empresa en grupos de empresas y, también, en relación con la información a quien viene del exterior o a quien viene del exterior. Nuevos expertos. No es obvioso pensar que la dirección de comunicación es responsable, en términos, de la imagen colaborativa que tiene una empresa. La imagen que todos tenemos en una empresa está en función de los flujos de comunicación que tenemos nosotros. Si ustedes llegan a preguntar y se encuentran con que tiene un cartel que dice que es un hombre, pues, ya empieza a fallar la información. Si están buscando la sala naranja y no la encuentran, que necesitan encontrarla, pues, claramente, ese flujo de información, pues, está, de algún modo, fallando. La dirección de comunicación, en definitiva, puede proveer fuente de información a toda la organización, naturalmente, a través de su sistema de argumentación, que suele llamarse comandos de sociedad dentro de comunicación, y, también, es el proveedor de fuentes de información al exterior. La importancia de la dirección de comunicación, son evidentes. En el nuevo gobierno, que se acaba de constituir, no falla, efectivamente, el portavoz del gobierno, que va a transmitir legajes de lo que hace la dirección. Y el último término. ¿Por qué aplicamos la dirección? Podemos definírselo con la dirección. En la semana pasada, que tuvimos la suerte y la fortuna de estar en México, en el llamado quinto seminario hispano-mexical de documentación, y una de las profesoras que terminaron, la profesora Martina Montano, que se ha formado en esta facultad, ya la profesora de la Universidad de Alcalá, terminaba su intervención como diciendo, sin documentación no se puede elegir. Algo así puede elegir. Y yo lo voy a dejar a salir la documentación como hay. En el caso de los datos de la que se tuvieron en Cuba y la de las profesoras de las profesoras de las profesoras de las profesoras. ¿Por qué llevamos las agendas y nos traemos los datos? Porque no podemos hacer nada ni decir nada ni pensar nada si no nos documentamos prácticamente. Documentar es pensar sobre lo que entrar, hablar sobre lo que hablar, y somos animales o seres vivientes en continuas reproducción. Eso es la documentación. Simplemente aprovechar lo que se ha dicho, lo que se ha pensado, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho, lo que ha podido, y lo que se ha hecho, lo que va a hacer. Hacer nuevas cosas, nuevos acontecimientos, etc. Hay una causa que es el peligro. La gente quiere que se le dé, que se le explique, que se le afecte a las situaciones. Se dice que la diferencia entre el periódico y la radio de la televisión, es que el periódico permite pensar sobre lo que ha acontecido. En la televisión se nos da la noticia de este diálogo, es explicable. En segundo lugar, hay necesidades informativas que hablen más creciente. Por ejemplo, en un proceso de comunicación de crisis en una institución, ¿cómo va a estar con decir algún accidente? Y no sabemos por qué. En el ambiente de comunicación, que la Bucroa se oprimica, cuando usted te explica el tema del caso base de enero, luego de que existe un caso reciente, por ejemplo, como ya llegó con la ley, ¿cómo va a estar con decir esto realmente lo que lo ha hecho? Aunque lo parezca, y más de lo que es la gran recidimación, tiene que ver con las causas científicas, desde la aplicación de la comunicación, en una visión de comunicación. El público ya no se conforma. Estamos en una democracia. Y esto hace que los ciudadanos tengan los derechos a conocer las últimas causas de las cosas. Hay ciudadanos que los niegan a ver los ojos. Porque ideógicamente, bueno, tiene fe. Pero los que tengamos fe, necesariamente, partimos con el Gobierno, los tienen que darles fin a todos. Esto es esta basada científica. Y hay otra más, interesante, crecimiento de las fuentes. Todos nos hemos ahogado a todas las necesidades. Los documentalistas van a ser los capitánios de los barcos donde naveguen los usuarios. Cuando un usuario se convierte en el capitán de un barco para el que no está preparado, lógicamente, se va a hacer eso. Al menos, pues, antes de las razones, hay que aplicar la documentación desde la orden científica. Pero tenemos también, a ustedes de la orden tal, una causa de carácter ético-política. Es que la documentación no les puede ayudar, como dice que era verdad. Cuando decimos, esto está muy documentado, que queremos vivir. Esto es cierto, esto ocurrió. Y cuando decimos a un compañero, a él es la pasada muy documentada, significa que sale mucho, que conoce las causas de las cosas, etc. ¿Por qué dicen ustedes? Y los documentalistas, pues, informados en general, cuando hacen información, están recorriendo dos caminos. Primero, el camino que va desde el acontecimiento, a la percepción de ese acontecimiento convertido en el mismo. O sea, un previsto del informador de acontecimiento y lo prácticamente. Y, en segundo lugar, el segundo camino, es cuando el informador alegrúa esa noticia y acopiere información para que los sitios van al público. En esos dos caminos, pues, habrá creaciones. Un informador no ve claro el problema, y cree que la noticia de otra manera. Un informador enabora mala información, y llega mal al público. Este es el permanente problema de la partida informativa, que es una estructura asincrótica, como decían los otros procesantes, su desigualdad. Bueno, pues, la documentación puede ser sustentable a la hora de precibir peralmente la noticia. También puede ser una garantía en el proceso de interpretación y explicación de la noticia. Ahora, se está programando en nuestro momento una presentación total, donde la autorada trata de explicar objetivamente por qué un jurídico es lo nuestro. Por qué información es más valiosa tierra. En definitiva, por qué información está más documentada tierra. Y, también, finalmente, la utilización de las medidas documentales es garantía de conversión de la noticia. El informador verá en grato de comunicación al sujeto. No desde rato, si las felicidades me gustaría que me hiciera alguna pregunta, si son tan amables que ha habido esto, podemos accederlas. Muchísimas gracias por la atención que vamos. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Si ustedes no me permitan nada, no es simplemente en un par de minutos resumiendo lo que me tendría que decir, pues si ya he hablado y le he pensado que no se sabe la de media. Miren, hablar de comunicación en la sala de actividad y comunicación es un tema complejo. La idea es que no está de todo lo que ha hecho. Pero dices ustedes que nos hemos movido en conceptos esenciales, conceptos fundamentales, que todos deberíamos tener muy claros, todos deberíamos tener a los profesores que contamos más. Tenemos que tener muy claros qué es la información y el sitio de la telemónica. Yo les he dicho que la información es simplemente adecuado mensaje de un modo determinado para discutirlos a través de un medio determinado. Ese dinómico, modo informativo, yo lo he dado del profesor Miedo, el director de Navarra y el profesor de Sánchez, y me ha venido siempre muy bien. Por eso yo lo confundo con el crecimiento con la empresa. El crecimiento es un modo informativo. La empresa es un modo informativo. Y ese modo informativo utiliza la documentación que puede hacer a través de un libro, a través de internet, a través de una revista, etc. En segundo lugar, la empresa. La empresa es un conjunto de personas, de procedimientos, de máquinas, que quieras por objeto producir, con determinado producto, con un bien, con un servicio. A través de un grupo de comunicación. Esto es lo que le parece a la consulta, y estamos hablando de la gente, con comunicación. Con comunicación verbal, ya que la enseñanza, con lo que utiliza, es naturalmente un modo de comunicación. Pero la psicoteca es un modo informativo. La noción de comunicación. La comunicación, vuelvo a decirles a ustedes, es información registrada, observada. Es información de la información. Es información al cuadrado. Cuando los otros, cuando los futuros deportivos, nos dicen que los detalles, aquí va a partir de una situación diferente, pues cuando dicen que los detalles, aquí está la iniciativa, los comunistas, que se han convertido en la información de la información. Obvio hábito que iba a durar la suerte, que se llama José Pérez, el Instituto de Sociedad de la General, y estamos utilizando la comunicación política en un lado. Es información de estas situaciones, que realmente poden, cuando también la comunicación se ha impotado, es cuando todas las informaciones, las informaciones, las informaciones, la desplazada, en el centro, fuertemente, se convierte en un punto de actividad de información. Es que la información tiene posible. Ahora, en el archivo histórico-lateral, hay comunicación sobre el supercámero de la defensa, que está allí, y vuelve a la risa, no sé si condenará, que está allí. Ahora, se convierte en un punto de actividad. La información, esto diría de lo que pasa, se convierte en la comunicación, esto diría de lo que quiera. Y no les digo ya nada más, porque ahora tenemos a ocasión todos, incluido yo, nos aprendemos por ese papel importantísimo de las dificultades de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bienvenido. Vengo al encargo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para hablar de la información del sector público como recurso al servicio de la comunicación y la información. Buenos días. Mientras se carga la pantalla, voy a aprovechar para dar las gracias a los organizadores, también quiero dar la bienvenida a los estudiantes que han asistido a esta edición y a los profesionales que también están presentes aquí. Me siento muy identificado con este tipo de actividades porque fui durante 12 años trabajador y técnico de un servicio de comunicación empresarial, de una dirección de comunicación empresarial y creo que me puedo sentir un poco vinculado y emocionalmente próximo a sus inquietudes. El tema que les voy a tratar es un poco áspero quizás porque es la información del centro público y quizás les puede aparecer que voy a hablar desde publicaciones sociales. Pero les voy a poner un ejemplo y creo que así les va a poder situar un poco en sus inquietudes. Supongamos que un empresario quiere poner una gasolinera en la Galaterra Nacional 3 y entonces se da cuenta de que la Dirección General de Tráfico tiene controles sobre el paso de vehículos en distintos puntos psicométricos y si utiliza esos datos puede saber que en el kilómetro 240 pasa un 20% más de vehículos que en el kilómetro 160 o viceversa. Entonces sin duda esa información de la Dirección General de Tráfico le puede ser muy útil para decidir dónde instalar su gasolinera. Pero también puede servir para los ciudadanos. Pensad por ejemplo en un hospital, alguien se tiene que operar de menisco y entonces si la información del hospital está bien organizada y es pública, es una característica de la información que debe ser pública y va por cuantos, entonces puede comparar en estas estadísticas de la página web de cada hospital y es decir, en este sitio la recuperación media es de 10 días y en el otro de 30 y evidentemente en el final de 10 y las condiciones de recuperación son óptimas. Es, por tanto, dos ámbitos de la información del sector público en la que quizá no había reparado mucho, me refiero a que os ha dado a los estudiantes y en la que tiene como hilo conductor esta presentación. Bien, entonces de eso es de lo que trata y luego por favor un poquito de atención. Los ciudadanos, este fenómeno que les acabo de contar, estos dos ejemplos, no habían tenido ejercicio hace 20 años, cuando yo empezaba a trabajar, porque la información que se manejaba no era electrónica, sino que estaba asentada o, a lo mejor que sabes, sin ser los manuales que era muy difícil poder combinar y retratar y procesar esa información. Sin embargo, hoy es muy fácil debido al incremento y la revolución que han producido las nuevas tecnologías de la información. Eso también provoca, o ha provocado, o lleva consigo, que los ciudadanos quieran tener una información de calidad. Y en ese contexto es donde engaza esta exposición que les presento. Quieren una información objetiva, que sea fiable, que sea de calidad, para todas las cosas que les he dicho, por eso en estos dos ejemplos creo que les puede ser el hilo conductor, que esté fácil de encontrar, que esté integrada, que esté organizada, y también que ellos mismos puedan buscar esa información y que puedan tener acceso individual. No basta con que haya unas publicaciones oficiales que nadie consulta, sino que a través de la página web, o de los distintos recursos electrónicos puedan darse acceso a toda la información que necesitan los ciudadanos. Cuando esta información, como he señalado antes, se aplica a los servicios públicos, pues estas nuevas tecnologías provocan, facilitan un acceso más rápido, facilitan que los ciudadanos se puedan informar más fácilmente, facilitan el intercambio de información dentro de distintas instituciones, también posibilizan, que con el caso que he comunicado de la carretera, que esa información que maneja el sector público pueda ser transferido al sector privado, y entonces desde las empresas y de los departamentos que necesitan esa información le puedan dar más valor. Pero también plantea muchos aspectos jurídicos, económicos, técnicos y de muchos tipos. Esas, por ejemplo, señalé un poco más tarde después, los problemas relacionados con la protección de datos. El caso es que si no podemos, si no hace por nada, si el Estado no invierte, si no se crea un centro de información del sector público dinámico y vinculado a las nuevas tecnologías, lo que puede suceder es que haya una sociedad dividida entre aquellas personas que tienen acceso y que aprovechan de las nuevas tecnologías y aquellos otros ciudadanos que se ven privados de ellas. Este es un esquema que hemos visto, no he señalado al principio, que es el responsable de un grupo de investigación y en ese entorno es en el que se sitúa esta exposición. Entonces, dentro del grupo hemos marcado un esquema que puede hacer ver cómo ha evolucionado la información del sector público desde el entorno tradicional al entorno de la administración electrónica. Si se dan cuenta, la información en el sector tradicional estaba agrupada o seleccionada, dividida, agrupada, como quieran señalar, en archivos y registros, en publicaciones oficiales, en bases de datos electrónicas, que en la última fase de estos últimos años que ha habido, y en documentos en página web. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Se trata de poner toda la información en valor. Se trata de un concepto que luego hablaré después, que es generar unos activos de información pública. Este concepto de activos de información pública, lógicamente, es un concepto que tanto vale para el sector privado como para el sector público, pero, en ámbito de la directiva, pero, como les comentaré, se está trabajando para tratar de estructurar este conocimiento de los activos del sector público. Entonces, esos activos, para que sean fácilmente asistibles y cumplan los requisitos que he señalado antes, tienen que estar organizados en sistemas de bases de datos y, además, bajo una serie de principios, que la Unión Europea también ha señalado en la directiva que les comentaré, y que son la transparencia, la libre competencia, los costes limitados, fácil acceso y no discriminación. Luego, a aumentar un poquito más en todos estos términos, pues, esto es el modo de la exposición. Como ven, lo que he señalado también en la parte de abajo es que esa información puede tener valor, puede tener interés para distintos sujetos de la comunicación, como puede ser la información para las empresas o la información para los ciudadanos, y también hay una pequeña información, no creo que tenga tiempo de discutir explicar, pero que está excluida del ámbito de la directiva inicialmente, pero que también en un futuro encontrará este conjunto de información del sector público. Como pueden ver, la información valiosa para el sector comercial es la que tiene relación con la economía, la empresa, el turismo, la geografía, el consumo, etcétera, los datos que he señalado en un ejemplo, que creo que es para los ciudadanos, otro ejemplo que también es el segundo lado, la sanidad, la educación, los impuestos, el empleo, etcétera, etcétera. En cuanto a las consideraciones generales, como ven, entonces hay un límite de acceso, no sólo la información lógicamente va a ser accesible siempre, hay información por seguridad del Estado, o por inseguridad de las personas, o que pueda causar un perjuicio particular por la que va a ser excluida. Lo que sí está claro es que el formato electrónico, como decía en el ejemplo del hospital, de las víctimas médicas del hospital, de información electrónica, garantiza en cualquier caso un acceso más homogéneo y mejor. El concepto que les hablaba es de reutilización de activos y activos de información, que es lo que luego les comentaré a la directiva, pero que yo quería hablarles de los conceptos. Se ha aprobado una ley, o sea, aprovecho ya para contextualizar el aspecto legal, la preocupación por la información del sector público no es de ahora. Es una preocupación que se inició en Estados Unidos, y en donde existe un recado de información muy desarrollado, en el que hay una información del sector público, lo que hacen transbastarse al sector privado, y el sector privado, que es un conjunto de empresas en las que se da valor a esa información, y eso ha hecho que haya un conjunto de asociaciones de empresas de información electrónica. Esa preocupación, esa visión empresarial de la información, ha sido vista con preocupación en Europa. En Europa tenemos 37 países, con tantas lenguas, con estados diferentes, administraciones distintas, y no hemos sido capaces de estructurar ni siquiera un mercado nacional, pues tampoco es un mercado internacional. Entonces, desde el año 98, a través de un libro blanco sobre información del sector público, se trata de poner de revives el problema, y tratar de armonizar y de crear un resultado común, por decirlo así, de la información del sector público. No se sabe cómo, y al final, a partir de un libro, se refiere que tiene que haber una directiva en donde se armonice toda la información que posee las administraciones públicas, y que obliga a que todos los estados miembros la cumplan. Entonces, la directiva se aprueba a finales de 2003, 2004, y se establece, como todas las directivas, un periodo de transposición. Este periodo de transposición se ha retrasado mucho en España, donde no hay nada de sensibilidad por este problema, y se ha aprobado la ley, justamente hace unos tres meses, a finales de noviembre del año pasado, del 2007. Y esta es la situación en la que nos encontramos, y donde hay que desarrollar este mercado de información. Por eso creo que la actualidad de interés que pueda tener esta comunicación. Entonces, se trata de favorecer ese concepto, de transpasar la información del sector público al sector privado, se llama reutilización, y como ven, es el contexto del ejemplo que les he señalado, el uso de documentos con pines comerciales o no comerciales. En el primer ejemplo, en el señalado de las carreteras que ellos tienen comerciales, en el primer ejemplo del señalado de los pizas, no tienen pines comerciales. También se da una aplicabilidad en el proceso del artículo de la ley, lo que también tiene ese sentido de reproducción de información en sentido distinto al que fue creado, como señaló antes, y que incluye edición, reproducción, aplicación, descarga, o darle valor añadido a esa información. El concepto del artículo de información, como decía, es un concepto muy difícil de valorar. Hay algunas crisis doctorales sobre este tema, es un tema realmente interesante, pero que no se llega a saber cómo las empresas, como el Estado en este caso, utiliza la información y cómo le da valor, y qué valor tiene la información, y lo que se lleva a la conclusión es que depende del contexto, la información tiene uno u otro valor. Hay un estudio que se hizo en el año 94 por la consulta de la PNG, el proyecto ISPA, en el que se habla de estos activos de información, también hay algunas crisis doctorales, como digo, pero no se llega a esas crisis doctorales en base a conductas con directivos, como lo que hay aquí, de empresas que les preguntan qué más utilizan la información, pero no se llega a ninguna conclusión clara. El concepto de información es, aquí tienen un poco los conceptos básicos, información que eso debería ser documental, por lo tanto estamos en un éxito estrictamente del ámbito en el que trabajamos, y que tiene un valor, un valor o un potencial valor, ahí es donde se va a disfrutar, saber cuándo tiene el valor, o cuándo es, el valor solamente es potencial y habrá que esperar para hacerlo real. En cuanto a los tipos de información, de activos de información, hay una relación, que simplemente lo muero porque si no lo vamos a hacer en el tiempo, información de clientes financiados, información de productos, con los clientes especializados, información sobre procesos de actividad en un sentido amplio, de gestión de la información, del concepto que señala los profesores López López, de relacionar con la competencia, con los planes estratégicos, y fundamentalmente con estadísticas de información, el tipo de información que básicamente aporta la administración pública, información sobre recursos humanos, por ejemplo, para conocer las realidades, este concepto está más ligado a otro concepto que habrá hablado de ustedes probablemente, que es la sección del conocimiento, se pasa de la sección de la información a la sección del conocimiento, información sobre los administradores e información de responsabilidad, es decir, la que tiene que ver con la información que es legalmente obligatoria, a usar hacia los accionistas, o hacia la seguridad social, o comunicar datos sobre el medio ambiente o contaminaciones. como ven entonces, vuelvo otra vez a lo que es lo que importa de la… a partir de esa visualización con la directiva europea que comentaba, se ha creado un grupo a nivel europeo que se llama ESI Plus, que trata de poner de relieve, de organizar la asociación de la innovación del sector público en Europa, y ha financiado una serie de ámbitos en los que debe desarrollarse esa directiva y por tanto la ley, que es, por un lado, los aspectos puramente legales, relacionados con los límites, con el desarrollo. La organización del sector público, porque fácilmente, ustedes dirán, bueno, pero si yo veo a uno en finales a mí no me ha llegado el caso de preguntas de disparate, que me acaba usted de comentar, ¿eh? Pues, efectivamente, eso requiere un cambio cultural y que la información no es de la funcionaria o del funcionario, sino que es de los ciudadanos, y que esa información tiene que estar a disposición de todos. Ese es un cambio cultural trascendente. Que haya una reutilización por parte de las empresas, pero las empresas tienen el mismo problema, que es claro que la información, que pasa a mí, cuando vamos a desarrollar parte de este trabajo. El otro aspecto es el problema del precio, para ver un poquito más, el impacto financiero que tiene para la administración pública, es decir, que hay mucha gente que va a pedir información, habrá que poner más funcionarios, y entonces eso cuesta más. Se cobra la información, se regala, después podrán que regalar un poquito más después. Y luego, el aspecto de la gestión de la información, de estándares y calidad de datos, que es el ámbito en el que nosotros nos hemos centrado, y que vamos a promover, a través del grupo de Ciclux, que he comentado antes, una jornada en Madrid, en la Facultad de Movimentación, próximamente, para dar el nivel europeo de esta evaluación de los ciudadanos. Estos son los aspectos de la gestión de la información de estándares y calidad de datos. Identificar buenas prácticas, como decía antes. Estructurar, identificar y describir activos de información, que es hasta ahora lo mismo hecho. Facilicar el uso de información a los ciudadanos. Lear estándares, que es el cometido que nos hemos planteado. Lear esquemas para manejar la interoperabilidad. Es decir, que los datos sean fáciles de intercambiar entre el sector público y el sector privado, que no hay que descargarlos, por ejemplo, una hoja de cálculo y la hoja de cálculo de utilizarlos, sino que estén en un formato que, de acuerdo con el uso que se les vaya a dar, sea fácilmente operable. Y luego crear metadatos identificadores que faciliten su utilización, para que las empresas y los ciudadanos puedan fácilmente hacer uso de ellos. Estos estándares son necesarios. Los principales son creaciones, estructuras y identificación. Y como les decía, para todo ello vamos a tener una jornada del grupo en septiembre, en Madrid, aquí. Y, bueno, no es el enlace, pero no. Si lo quieren ver, en esta dirección está la propuesta, que todavía se está cargando la página. Aquí tienen un poco el entorno para que, más o menos, resulte y nos permite avanzar. ¿Cuál es el concepto de la información pública? La idea, no quiero entrar en aspectos históricos, pero la idea básica de las administraciones públicas europeas, en general, del tipo francés, es el decreto administrativo, porque está vinculado al concepto de democracia. También hay otro aspecto que está vinculado al secreto industrial y comercial. Luego ha surgido el problema de la procesión de datos, de la competencia. Todos sabemos ahora que hay empresas que tienen más facilidad a tener datos públicos que otras, y eso señala un problema de competencia. Luego hay mucha información que está sujeta a derechos de autor, a propiedad intelectual, y esa no puede ser manejada, porque son los autores quienes tienen que aprovecharlo. Y luego, problemas de acceso a la información oficial. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Y cómo emplearlas? Pues las barreras son, como he señalado ya, falta de políticas claras, reglas de competencia poco claras, contraer transparencia, altos costes, en general, hay veces que la industria de información lleva a la delegación, prácticamente, porque suponen unos costes inasumibles. Este es un problema importante para las empresas para crearse el grado de información, de empresas de información, porque si las empresas consiguen una información a unos costes muy altos, no pueden hacer negocios. Y entonces, ¿cuál es la política que se ha buscado en Estados Unidos y que parece que es la más adecuada? Dar la información de forma gratuita o a los costes de reproducción, es decir, lo que cuestan disquetes para que nos entrenamos, o el CD, de esa manera se crea un mercado de información y la creación de empresas y de un mercado va a generar estos ingresos a través de los impuestos que pagan las empresas, el IVA y los empleos que crean, va a generar un valor que es superior al pago de esa información. Esa es un poco lo que es la idea que yo creo que debe potenciarse. Luego, el problema de los precios, el conocimiento de que está disponible, como no hay activos de información, no hay activos de registro de información, nadie sabe qué información puede disponer, de qué información se puede disponer, ni tampoco conoce el procedimiento. ¿Cómo se puede superar a estos obstáculos? Pues mediante estos registros de archivos de información, mediante un sistema de licencia para utilizar la información que sea facilito, como es que cuando instalamos un programa FreeWeb, que estamos en un activador y se desarra, aceptamos o rechazamos, le decimos qué tipo de instalación queremos hacer, con lo igual pero para la licencia, un esquema de uso honrado que nos permita crear un contexto en el que la información pueda fluir libremente y cumplirse con los registros que comentaban en el esquema anterior, un procedimiento de quejas, al contrario lo que ha hecho la ley es establecer un esquema de sanciones, es decir, para toda la gente que utilice mala información y la mitad del texto legal español son sanciones para utilizar mala información. Es decir, siempre se trata de, en lugar de favorecer la distribución de información, de poner freno y condenar a todas las personas que lo utilicen mal. Luego incrementar la utilización de la información, porque como he dicho, en relación al mercado estadounidense, el mercado europeo prácticamente es mismo. Aquí tienen un esquema de lo que representa la información del sector público, el 1,5% del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea. Lo bastante, y veis que es un porcentaje comparable al de la empresa y de edición, y un poco superior al de los textiles, por ejemplo, al de los instrumentos científicos. Las acciones que ha tomado la Unión Europea, lo voy a pasar más rápido porque si no, no nos da tiempo, ya los he comentado con estos datos que decía antes, y la Directiva de 2004, y la ley que se ha aprobado en España sobre la realización de información del sector público. ¿Cuáles son los objetivos de esta Directiva? Pues establecer un conjunto de normas mínimas para regular ese mercado, por los documentos conservados en el sector público y en el mercado. El uso puede ser con fines comerciales y no comerciales, como he dicho, y se considera que es un recurso clave poco explotado. Hay una gran fuente de información, el sector público es una gran fuente de información en ámbitos como la geografía, por ejemplo, los GTS, toda la información para GTS es información sobre procesos del sector público, el de la meteorología, la información legal. La Directiva y la ley tienen un carácter de ley de comercio, es decir, lo que se trata es de favorecer un mercado, como he señalado, y no modifica los aspectos relacionados con el acceso a la información. Y lo que se trata es de distribuir documentos electrónicos y crear unas condiciones de igualdad de mercado y de transparencia y de no discriminación. ¿Qué documentos son susceptibles de reutilización? Ya me están señalando el tema del tiempo, así que voy más rápido. Los documentos que son susceptibles de reutilización son los producidos por las administraciones públicas. Nosotros como grupo de investigación solo hemos trabajado en los de la Administración General del Estado, pero hay una mina de datos en las comunidades autónomas y en las entidades locales, en la comunidad social, los organismos autónomos, las entidades de derecho público, las entidades que no tengan carácter mercantil industrial, porque si no habría problemas en el decreto empresarial, y los consórcios, y fundaciones, y ejecutaciones de carácter público. Es decir, todos los que se financia mayoritariamente con presupuestos públicos. Creo que con eso se resume un poco el concepto. Hay una serie de excepciones, como señalaba antes, a través de los cuadros, los documentos no vinculados a la función de petito público, los que tienen propiedad intelectual, como señalaba, los que están relacionados con temas de seguridad, los de la redirifusión, y las instituciones educativas y culturales. Por ejemplo, la información que se genera en la universidad o en la universidad. ¿Cómo se maneja este comercio a través de la directiva? Pues hay un precio, como decía, la ley dice que la ley nuestra, en lugar de hablar de la actividad, señala que debe aplicarse la ley de precios y de las certificaciones públicas del año 98, pero la tendencia, como decía, donde debe orientarse el mercado es hacia que la información no, que el producto del sector público no cueste. El precio máximo, y lo que sí se prohíbe es que se sufre el precio de coste, o unos precios que impida el acceso. Como hay algunas instituciones, bien que las empresas, los organismos que ven en el mapa, que se financian con ese tipo de precios, pues no quieren desaparecer, porque eso les obligaría a recurrir a los presupuestos del Estado, y el Estado no quiere gastar más en ese tipo de actividades. Entonces queda un problema de subsistencia para estos organismos. Es un poco, y me salgo un poco del tema, lo que ha pasado en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado, en algunos años, tenía unos 100.000 ejemplares de discusión en el papel, y ahora, al hacerse gratuito, tiene problemas de dificultades financieras. Claro que tiene excedentes, como tenía cuando un día el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué sucede y qué paradoja se da? Pues que cuando mejor cumple el Boletín Oficial del Estado, su función pública de dar información legada al ciudadano, es cuando más dificultades tiene para sustituir como organismo. Es una paradoja, es lamentable, pero eso es lo cierto. Orientación a distinguir entre información esencial. Lógicamente, los precios van a ser discriminatorios, en el sentido de que, si hay un tipo de obligatoria de investigación, será más barato que los obligatorios de información esencial. En alguna de las investigaciones que hemos hecho, hemos investigado los precios de las publicaciones periódicas oficiales, las publicaciones periódicas unitarias y las bases de datos, ahora que no hay algo de tiempo, aproximadamente la mitad de las publicaciones son gratuitas, como pueden ver en el esquema, y las otras, casi todas, un 60% o un 60% está por debajo de 10 euros el coste de la publicación. Por lo tanto, nos acercamos a un sistema, realmente, a pesar de lo que dice la ley, estamos hablando de un sistema de publicaciones. Aquí lo que tienen es una tipología de publicaciones, y ven lo interesante que es para las organizaciones, para las empresas, el conjunto de datos que hay sobre estadísticas, censos y aspectos que tienen que ver con la gestión de la información. En cuanto a las reglas de transparencia, las tarifas y los criterios deben ser públicos, por supuesto, y no se debe discriminar a los operadores públicos de los privados, y las normas deben ser objetivas. Se trata también, como decía Ángel, de crear un sistema de licencias que favorezca la utilización de la información, impidiendo acuerdos exclusivos, y no restringiendo la competencia, y, sobre todo, favoreciendo el acceso electrónico, que, como decía antes, se considera más eficiente. Bueno, resumo, porque me están diciendo que se acaba. El inventario de activos públicos hemos trabajado en estos tres ámbitos, y lo único que estamos haciendo es en las bases de datos públicas de la Administración General del Estado, estamos terminando el trabajo, aproximadamente hay 500 bases de datos del IVA de acceso, y esas 500 bases de datos tienen un interés bastante importante, casi todas son desconocidas, me gustaría saber, me gustaría saber, antes de publicarles el número de acceso que refiere cada una de ellas, pero hay información muy valiosa, y que prácticamente no está puesta el valor, es decir, no se utiliza con relación al interés, porque muchas veces ni se sabe que está disponible. No me quiero crecer en más, si quedo con... Termino con las conclusiones, la idea de cambiar la cultura del sector público, que es un importante mercado de contenidos, que esas barreras de acceso por falta de cultura favorable al acceso a la información, está impidiendo que se creen puestos de trabajo en el sector de la información, y se supone que lo que espera que en la Unión Europea se produzca un marco legal mínimo y que se fomente la intención mediante la aplicación de esta directiva. La información es un recurso que se debe gestionar, las empresas en comercio de los ciudadanos, las empresas e instituciones no comerciales, y debe haber un... también en cuanto a los distintos aspectos, yo creo que se faltan, debe haber un sistema de derechos de autor claro, en el que también para coger esa libre difusión, lo que se reconoce son los derechos morales a los autores, y libre difusión de los contenidos. y de tal modo que el Estado va a sumar el pago a los autores y los autores, y no haya que hacer autorizaciones principales para reproducir información que tiene el derecho de los autores. y con esto, este es mi número de análisis. Aplausos. El programa de la jornada con la institución segunda, intervindrá el doctor Sánchez Rigid, para hablar de la rentabilidad de los fondos documentales fotográficos, de las áreas evaluativas de las empresas. civilizacionesarenas proporcionaron su parte de la organización, sobre las áreas que están disponibles para permitir que tengan ese apoyo.